Hoy vamos a hacer torrijas a la plancha. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer unas torrijas un poquito especiales. Están inspiradas en unas que hacen en un café de Madrid que se llama Café de Oriente. Están inspiradas, digo, porque ellos fríen las torrijas y luego las ponen en la salsa de toffee, que es lo que vamos a hacer. Pero yo, como ya la salsa es muy calórica, pues lo que hago es la torrija, en vez de freírla, la hago a la plancha. Quedan muy ricas. Probé este año por primera vez, dije, vamos a intentarlo, porque al horno están ricas, pero no quedan bonitas. Y a la plancha sí quedan bonitas. Vais a ver que quedan muy bien y muy tiernecitas por dentro. Entonces, para suplir un poquito todo el azúcar que lleva la salsa toffee. Vale, bien, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es un caramelo. Entonces tenemos aquí azúcar, tenemos 200 de azúcar y 50 de agua. Vamos a hacer un caramelo con eso. Muy bien. El caramelo se puede hacer sin agua, pero ¿qué pasa? Que es muy fácil que se queme. Entonces, si le ponemos un poquito de agua, vamos con más seguridad. Hay que andar con tanto cuidado. ¿Vale? Bien, por otro lado tenemos 150 de nata y 150 de leche. Yo uso la nata de montar, aunque no lo vayamos a montar, pero vale la de cocinar también, ¿eh? El único problema es que la de cocinar no vale para montar. Entonces, yo siempre tengo la misma, que tiene más materia grasa y me vale para las dos cosas. Bien, 150 de nata, 150 de leche, dos cucharadas de azúcar y lo calentamos un poquito en el micro, que quede templadito. Y mientras se va haciendo el caramelo. Cuando el caramelo tenga un color así, pues color caramelo, rubito, ¿sí? Le vamos a añadir un poco de nata y luego un poco de mantequilla. Entonces, yo os dije que son 200 de azúcar más 50 de agua. Cuando se haga el caramelo le añadimos 100 de nata. Y hay que hacerlo removiendo todo el rato. Y luego al final añadimos como dos cucharadas de mantequilla, ¿vale? Le da un poquito de brillo. Bien, no se mueve el caramelo, no se toca, ¿vale? Como mucho, se le da así un poquito, así una vueltita, moviendo el carzo, ¿vale? Bien, a ver si es como lo tenemos. Bien, esto ya está templadito, vamos a revolver un poco para que se disuelva el azúcar. Os cuento el pan. Yo para hacer estas torrijas utilizo un pan de rioche. Un rioche, un pan de leche, que es este, por ejemplo. Pero este es el que le llaman pan especial para torrijas. Que lo hay en esta época en bastantes sitios. Pero si no encuentras este tipo de pan, se puede hacer con pan de molde perfectamente. Porque yo las hago con pan de molde generalmente, ¿vale? Lo que pasa es que el otro día en el corte inglés tenían el pan este, que es como un rioche, que ya lo hacen especial para las torrijas. Y dije, bueno, lo voy a comprar y quedan muy ricas. Con pan normal no lo probé a hacer a la plancha. Por eso os digo, ¿vale? Me imagino que no tendrá ningún problema. Pero yo probé solo con el pan de molde y probé con este pan. Un pan de leche, un pan de rioche, un pan de huevo. Un pan un poquito más elaborado. Tiene la miga como más fina, ¿vale? Bien, esto ya está bien con potencia. Esto para aquí, esto para aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos aquí unos huevos batidos. Pues tres huevos puse batidos. No voy a hacer muchas, ¿eh? Entonces, tenemos aquí la nata con la leche y el azúcar, que es donde vamos a remojar las torrijas. Y luego las pasamos por el huevo y luego ya a la plancha. Pero primero tenemos que elaborar la salsita, ¿vale? Pues le hice las torrijas de tantas maneras que dije, bueno, a la plancha. Es la única manera que me falta por hacerlas. Rellenas al horno con naranja, con orujo, con mascarpone. Bueno, de todo. Y esta receta es muy rica. Lo que pasa es que, claro, a ver, la salsa de caramelo tiene mucho, mucha caloría. Bien. Esto está a color rubito, mira, a ver si lo veis. Vale, color rubito. Bien. Vale, pues entonces ahora le vamos a añadir la nata en hilo. En un hilito y batiendo. Batiendo sin parar. Muy bien. Ya tenemos medida la nata. Bajamos un poquito el fuego. Y revolvemos. Esto hace una ebullición importantísima, ¿eh? Tener cuidado, no os queméis con el vapor. ¿Veis cómo sale? Bien. Revolvemos. Y ahora le añadimos la mantequilla. Y que se funda bien. Ya tenemos la salsa de caramelo. Se hace enseguida. Bueno, la verdad es que esto es de inducción y se hace muy rápido. A lo mejor os puede llevar un poquito más en un fuego normal. Pero vamos. Se hace rápido. Bien. Lo tenemos. Se fundió ya la mantequilla. Y ya tenemos la salsa. Vamos a hacer una cosa. Voy a echarlo aquí para que veáis la consistencia y el color. Le meto la cucharita para que no rompa el cristal, ¿vale? La cucharita lo que hace es absorber un poquito de la temperatura. Bueno, pues ya lo tenemos. Mirad. Mirad cómo queda esto. Es un espectáculo, ¿eh? Y está bueno. Impresionante está. Muy bien. Lo dejamos aquí para el momento de la presentación. Entonces ahora sacamos el cazo y ponemos una sartén. Déjame creer que aquí, que se cayó una gotita. Así. Muy bien. Ponemos y encendemos. Vale. Muy bien. Pasamos. Por la nata con leche y azúcar. Que se empape bien. Y apretamos un poquito para que ahora coja un poquito de huevo también. ¿Vale? Tenemos una ya. Otra. Esto templadito. No muy caliente porque si no se deshace. Pero frío de todo tampoco porque si no, no empapa igual. Y otra. Vuelta y vuelta. ¿Vale? Ya lo tenemos. Entonces ahora echamos un hilito de aceite. De hecho yo lo que hago es echar dos gotitas y pincelar. ¿Vale? Pincelamos. Muy bien. Y entonces ahora, con mucho cuidado, cogemos la torrija y la echamos. Y la otra. Aquí me caben dos perfectamente. Bajamos un poquito el fuego. ¿Vale? Para que se haga pero que no se queme. Voy a utilizar esto para sacarlas también. Que me va a ir mejor que lo que tengo. Tengo por aquí esto también. Se hacen enseguida, enseguida. Enseguida. Vais a ver que quedan muy ricas, muy jugosas. Y por lo menos te ahorras toda la grasa. A ver, que fritas están riquísimas. Pero claro, son muy pesadas. Y esto ya lleva la salsita de caramelo. Mira, ya las tengo, ¿eh? Es que no puede ser más rápido. Encima no gastas aceite, no comes aceite. Ya las tengo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? En un plato un poquito hondo, sí. Tiene que ser un platito sopero. Echamos una base de caramelo. Así en fondito. Y ahora ya ponemos la torrija. Que vais a ver qué bonita quedó. Mira. ¿Está bonita o no está bonita? Y la ponemos así en el medio. Bien. Y si queréis... Yo la voy a apagar aquí. Si queréis, podéis echarle por encima, por ejemplo, un poquito de almendra picada, de crocante y de almendra. Unas avellanas troceadas. Puede quedar muy rico también. Pero bueno, así está buenísima. Y ya os digo, para que no sea tan, tan, tan calórica, pues oye, hacemos así. Por lo menos la torrijita va a la plancha. ¿Vale? Bueno, probad y que os guste. Venga, un besito. Hasta otro día. Este es el resultado. Tenéis que probar porque están buenísimas. Venga, un besito y feliz Semana Santa.